¡Chuchu! ¡Titulis! La tela, 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 tela de una araña Los elefantes lo pasaban tan bien Que llamarán a otro como él Tres elefantes se balanceaban En la tela, 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 tela de una araña Los elefantes lo pasaban muy bien ¡Salta tú también y a Badafum! Badafum, badafum, badafum Badafum, badafum, badafum Los titumis se balanceaban En la tela, 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 tela de una araña Los titumis lo pasaban muy bien ¡Salta tú también y a Badafum! Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir con elefantes va Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así, marchaba con afán Y al enseñar sus afilados dientes Todo rival se asusta al mirar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Apareció un elefante grande La guerra está a punto de empezar Oh Cocodrilo, mejor salir corriendo Salta al río y escapa sin dudar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre Cocodrilo A orillas del nilo se ha ido a luchar ¡Oh, mirad! ¡Son huevos sorpresa de colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, es un magnífico león! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo naranja! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, es un pequeño conejito! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo amarillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Un pajarito! ¡Qué guay! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo verde! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Oh, una pequeña tortuga! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo azul! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Un precioso petecillo! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Aquí hay una ovejita! ¡Aquí hay una ovejita! ¡Abramos otro más! ¡El huevo rosa! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Un pequeño cocodrilo! ¡Ya están todos los huevos! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¿Queréis saber qué animales se esconden en los huevos? ¡Sí! ¡Venid todas para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Son huevos sorpresa de colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Un perrito! ¡Genial! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Naranja! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí hay una ranita muy verde! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Amarillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¡Una pequeña y preciosa vaca! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Verde! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Un pequeño lobo! ¡Au! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Azul! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajajaja! ¡Un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo... ¡Morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una enorme jirafa! ¡Abramos otro más! ¡El huevo... ¡Rosa! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una gallina! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! 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 ¡Gracias!